en el vídeo de hoy te vamos te voy a platicar sobre los hilos que utilizo para hacer el acolchado a mano cuando yo empecé a hacer el acolchado a mano no había tantos hilos diferentes para poder elegir cuál usar me recomendaron mis maestras de parches utilizar el hilo de poliéster 100% es bastante durable tiene resistencia se trabaja bien se puede ensartar muy bien la aguja y puedes encontrarlo en todas partes y es económico aquí puedes ver el trabajo hice una muestra se puede trabajar bastante bien queda bastante bien hecho y las colchas hechas con este hilo duran bastante bien y no se maltratan dependiendo del uso que tengas te van a durar muchos años después salió al mercado este hilo gutter man de tecnología alemana hecho en algodón 100% el calibre que tiene es mucho más grueso es bueno para hacer el acolchado pero no para hacer el armar las piezas de patchwork porque es muy muy grueso es más caro y una de las ventajas que tienes es que hay muchos colores donde escoger aquí puedes ver la muestra que hice se trabaja bastante bien a mí me gusta mucho usarlo hay una diferencia enorme cuando haces el acolchado a mano con el hilo de poliéster y con este hilo hecho especialmente para el acolchado a mano yo lo podría recomendar bastante si lo puedes conseguir es más caro pero vale la pena usarlo después está este hilo coach and clark hecho especialmente para el acolchado a mano es una mezcla de poliéster y algodón más delgado que el otro se trabaja muy bien la desventaja que tiene es que no hay tantos colores donde puedas elegir para hacer tu acolchado es de un precio un poco menor a este pero mayor a este y la desventaja es que lo el metraje es muy bajo 228 metros por el carrete y cuestan más o menos lo mismo este y este bueno este tiene 200 metros vas a necesitar como 3 o 4 ovillos de estos hilos para acolchar una colcha de tamaño matrimonial o 15 cuando usando este vas a hacer varias colchas con un mismo carrete últimamente he estado viendo este hilo el hilo aurifil hecho especialmente para el acolchado a mano o el acolchado a máquina hecho de algodón 100% y la característica de este hilo es que solamente utilizan fibras largas para hacer el hilo lo cual quiere decir que al coser no se va a deshacer no se va a romper y tus colchas van a quedar muy bien trabajadas y van a durar muchos años por cómo está hecho a la fibra la fábrica se encuentra en milán italia de costo mucho más alto que este este y este pero si lo puedes encontrar y si si es recomendable hacerlo por la duración de las colchas se trabaja muy bien yo cuando estuve haciendo las muestras las características de los hilos hechos especialmente para acolchar es que no se enredan no se tuerce el hilo dura bastante y te van a ayudar a que tus colchas duren bastante bien con buena calidad durante muchos años que hilos no usar para hacer el acolchado y los para bordar porque son hechos con fibras de algodón cortas si tú jalas un hilo se rompe fácilmente hoy los viejos que son muy bonitos pero no sirven más bien para decorar pero no para coser porque por el tiempo que tienen se pueden romper fácilmente sin embargo los puedes usar para poner notas de colores en tus quilts y detalles pero no para que tenga la firmeza que te va a ayudar a conservar una quilt en buen estado yo sí los uso pero sabiendo que voy a reforzar con cualquiera de estos hilos con esto cierro el vídeo de hoy espero que puedas encontrar hilos en tu ciudad en tu país para acolchar si no los encuentras no te preocupes utiliza el de poliéster 100% se trabaja bastante bien duran bastante bien las colchas si los encuentras los otros y puedes pagarlos porque si son caros este adelante son hechos especialmente para las quilteras y nos ayudan a hacer el trabajo lo importante es que disfrutes hacer tus colchas que te diviertas que goces desde el cortar las piezas coser las piezas acolchar las piezas sin importar que y lo uses utiliza el que puedas conseguir el que tengas a la mano y disfruta el proceso de hacer las colchas muchas gracias